El legado Que he tenido sigue a mi siempre me apodaron El hombre de la lente por andar fotografiando Aquellas hazañas que en mis piedritas pasaron Fueron tantos años que anduve elaborando El respeto ante todo a mi siempre me enseñaron A vivir la vida por eso no me quedaron Las ganas de nada yo todo lo he probado Carnitas asadas con mi viejita a un lado Mis clamatos fríos en el vaso no faltaron Aventuras únicas al palo me abordamos Un ángel conmigo juntos vamos de la mano Los dos en el cielo desde acá los saludamos Abrazó a mis nietos de amadre los extraño Ulcra mi persona limpia y bien aperfumado No la chingue joven esa frase recalcado Aquellos cabrones a los que traía al lado Y así se vive a mi modo me llamé don Benjamín Nací en Alcazona San Isidro conocí Viejo aventurado de mis padres aprendí A gozar de todo yo sí que fui muy feliz No me faltó nada anduvimos en familia Eran mi motivo para llegar a la cima Cámara a mi lado todo en arte convertía Ahora que no puedo solo los cuido de arriba Dejen de tristeza si olvidemos a la flaca Pongan mi canción árboles de la barranca Y ese es el legado que nos dejó Don Benja Y ya se la sabe diga Puro Ruiz Films y Braulio Ruiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!